Todo era oscuro, frío en el alma Los ojos y el mundo me dieron la espalda Solo conmigo, la vida en pausa Pasaron los días, también hay que alcanzar Y de repente, tus ojos tocando de luz Tus manos gritando en el beso a mi cruz Y hoy mírame Se vuelve de nacer aún después de morir Se puede dejar la vida volviendo a vivir Se vuelve todo y más junto a ti Lo aprendí Hoy sé que no es imposible, cuando será con tu amor Meta de miedo, y tras mi coraza No permitía Ven a que te dará, no te apostaste A que te amará Vi mi futuro, yo, y ese cuento hasta Y de repente, su piel y su amarra soplé Viste contigo, yo, y ese cuento hasta Y hoy mírame Se vuelve de nacer aún después de morir Se puede dejar la vida volviendo a vivir Se vuelve de nacer aún después de morir Se vuelve todo y más junto a ti Lo aprendí Se vuelve todo y más junto a ti Sé que no es imposible, cuando será con tu amor Se vuelve todo y más junto a ti Viste sentido al amor No te respetas, no pierdas tu sueño, somos los que somos Se puede renacer aún después de morir Se puede dar la vida volviendo a vivir Se puede renacer aún después de morir Aprendí, no sé que nada es imposible Cuando se llama como tú